Perfil de nuestro próximo invitado. Nombre, Roy Cortina, cargo, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Es dirigente del Partido Socialista y del FAP. Textual, es necesario convocar al diálogo. ¿Quién debería convocarlo? Y la principal responsabilidad es del gobierno nacional. ¿Por qué cree que no lo hacen? Porque es un modelo de construcción que le ha dado resultados desde el punto de vista electoral. El 54% ha sido un resultado contundente, pero a veces los resultados electorales no alcanzan para gobernar. Y para gobernar es necesario convocar a los que te votaron y a los que no te votaron, porque vos representás a todo el pueblo argentino. No basta con decir en la cadena nacional, habla la presidenta de los 40 millones de argentinos. Efectivamente hay que convocar a todos los sectores de la oposición, hay que dialogar, sin quitar la legitimidad del triunfo y que tienen la principal responsabilidad quien está gobernando. ¿Y cómo se es el legislador en una Cámara donde la oposición pareciera que tiene poco para hacer? Es complicado. Es tan abrumador, abrumador a la mayoría que la gente le ha dado al oficialismo, que desde afuera pareciera que es poco para hacer o nada para hacer. Bueno, ese es un problema que tiene cualquier oposición en cualquier país del mundo. Pero si a eso se le agrega una política de funcionamiento exprés, de tratamiento de las leyes en el Congreso, que es lo que nos pasa en la Cámara de Diputados, también en el Senado, pero más en la Cámara de Diputados, si a eso se le agrega que actuamos prácticamente como una escribanía, porque efectivamente hay una gran mayoría conformada entre 128 y 140 diputados, entre propios aliados, se tratan los temas a una velocidad que no se pueden debatir. Y obviamente lo que hay que decir es que durante todo este año se ha sesionado no de manera ordinaria, o sea, no con los despachos que se van obteniendo, los dictámenes que se van obteniendo en cada una de las comisiones, sino con los temas que quiere tratar el Ejecutivo Nacional y por eso se convocan a sesiones especiales. Además es muy llamativo, porque llega, se saca en menos del tiempo incluso del reglamento. Debatir se debate, son sesiones maratónicas. Yo no recuerdo otra etapa en donde haya sesiones tan maratónicas, 10, 15, 20, 24 horas, pero hay un debate previo en donde se cumple el reglamento de funcionamiento de la Cámara al límite. Viniendo de ese 54 y teniendo en cuenta que el 2013 será un año electoral, para legislativamente tal vez que la sociedad decida darle aún más poder a quienes mandan, a quienes están a cargo del gobierno, o repartir un poco el poder. ¿Cuál es el escenario que imaginas? Y yo creo que las elecciones de medio término siempre favorecen a la oposición, sumado a muchos errores que ha cometido el gobierno, a una desconexión total con una parte de su base que es parte de la Confederación General del Trabajo, y una crítica muy aguda y muy fuerte por parte de los sectores medios. Así que yo creo que va a tener un revés el gobierno. Y además se equivoque en insistir con la política del impulso de la modificación, la modificación de la Constitución, la reforma constitucional, para la reelección indefinida. ¿Usted cree que el margen? Yo creo que hoy ya no. Yo creo que las movilizaciones de los sectores medios, de los sectores populares, me parece que debían hacer comprender que lo mejor es gobernar, lo mejor posible en estos tres años que le quedan de mandato, y nadie les prohíbe a ellos como proyecto político poder continuar con otro candidato. Es decir, acá lo que se está cuestionando no es que continúe un proyecto político, tienen todo el derecho del mundo. Hay muchos ejemplos en el mundo de partidos políticos que han gobernado 20, 30 años, pero con dirigentes distintos y respetando la Constitución y la regla de juego que esos países tienen y esas sociedades tienen. Mucho se le ha reclamado a este gobierno. Por el tono confrontativo y constante que ha mantenido ante diversidad de hechos, en las últimas horas hemos asistido a hechos de violencia que la verdad, todos juntos y en pocas horas, no es que asustan, pero la verdad que no preocupan. Lo que pasó con el fallo de Marita Verón, lo que pasó en la Casa de Tucumán, lo que pasó con los hinchas de Goku, una marcha que no iba a reclamar nada, que iba a festejar el día del hincho y destroza la 9 de julio hace pocas horas, hinchas de huracán que la emprenden contra la policía. ¿Cuál es la explicación social, si se quiere, para que nosotros los argentinos nos compartamos de esta manera? Hay mucha exclusión en la Argentina. La pobreza ha bajado, pero no se ha achicado la brecha de desigualdad en la Argentina. Entonces, la gente percibe que este país en 212 años de historia, ha tenido estos últimos 10 años los de mayor crecimiento en la historia de la Argentina. A ese crecimiento no ha derramado a todos los argentinos. Por supuesto que es importante que haya 3 millones nuevos de jubilados, por supuesto que es importante la asignación universal por hijo, y por supuesto que el crecimiento económico produce un efecto derrame, eso es ineludible, y por lo tanto una mejora. Pero sigue habiendo un 25% de pobreza, entre pobreza e indigencia en la Argentina. Y las brechas de desigualdad están intactas. Eso genera anomia social, eso genera exclusión, la percepción de muchos jóvenes que no han visto a sus padres, ni a sus abuelos trabajar, el crecimiento de las villas miserias, la corrupción, va generando todo un clima que, bueno, después hay que analizar, yo por ejemplo allí estuve en el microcentro porque muchos dirigentes políticos íbamos a ir pacíficamente a acompañar a la movilización que había a la casa de la provincia de Tucumán. Coincidió que lo de Boca, yo diría, no lo digo como hincha de Boca, pero hasta una hora determinada era un folclore de hinchas. Después se tenía de Boca. Después cuando quedaron los 500, 600 revoltosos, no sé si la accionada de la policía fue correcta, no fue correcta, bueno, ese yo creo que es un caso. Se dio que justo en el mismo día coincidía todo eso. Lo de la casa de Tucumán fue una movilización pacífica con muchos dirigentes políticos, hasta que pasa lo que pasa siempre, un pequeño grupo de inadaptados, que no son más de 50 o 100, había mucha gente, terminan en los piedras. Ahora, usted lo ve venir, sabe que tienen las mochilas, que las mochilas, todo lo que hemos cubierto marcha, sabe que si las mochilas son con poco, que se ve que tienen poco adentro, pero tienen un peso importante abajo, sabe que tienen la masa para romper el adoquín o lo que fuera, o traen directamente las piedras, lo hemos vivido cualquier periodista que ha estado en la calle. Si usted tuviera responsabilidad sobre la policía, ¿qué hace en ese momento? Digo, teorías hay muchas y autopsia hacemos. ¿Pero qué debe hacer la policía? Porque uno le pide a la policía, al menos en mi caso que reprima, no quiero gatillo fácil, no quiero piña, no quiero... Uno no desea eso de la policía, desea una policía profesional, de democracia. ¿Cómo? Lo que hay que hacer es disuadir. Cuando hay un frente, cuando se sabe que... A ver, yo no soy especialista en seguridad, pero por sentido común lo digo. Yo no conocía, no recordaba, he pasado muchas veces por ahí, no recordaba cómo era la casa de Tucumán. Tucumán no tiene nada que ver con la vieja casa de Tucumán. Es la antítesis, eso es todo videreado, está bien en el microcentro. O sea, es una tentación para tirar piedras si hay un grupo adaptado de esas características. Entonces, se debería haber cubierto mejor la entrada, el acceso, con vallas, y debería haber puesto policías. Eso siempre disuade. Y la gente puede gritar, puede cantar, puede decir lo que quieras decir a una determinada distancia. Yo imagino que se debería haber hecho eso en el operativo policial. Yo no soy un especialista. Lo que creo que también hay un caldo de cultivo para esto, porque hay una gran indignación por lo que ha sucedido en Tucumán con el fallo vergonzante de dejar a 13 acusados absueltos. Esto también genera un clima. Y que después la presidenta diga estoy con vos, Susana, se sorprenda por lo que sucede con el fallo de la justicia. Tenga a la presidenta provisional del Senado que es la tercera en la línea de sucesión presidencial diciendo esa aberración. Se ha dicho varias esa senadora. Pero la verdad que es una vergüenza. Digo acá prostitución, me parece siempre mezcla prostitución, contrata. También va creando la dirigencia política. Y que fundamentalmente quienes gobiernan tienen que ser muy cuidadosos de lo que se dice, de cómo lo dicen. Porque eso también genera un clima. No estoy justificando a los 50 inadaptados que son profesionales de la marcha, que se ponen, se tapan la cara y van, como decís vos, a romper los vidrios. Pero digo, hay que ser cuidadosos con el tema de lo que se dice, de lo que se declara, porque también se genera un clima que afortunadamente igual más allá de los hechos de ayer no ha llegado a mayores en la Argentina. Y hay que ver eso. ¿Y cómo se hace para tener la justicia que deberíamos tener? Digo, no parece fácil. El gobierno viene de una pelea judicial tremenda por el tema de la ley de medios, tremenda, donde es el propio gobierno que embiste. Hoy embiste desde otro lugar, encuentra en la justicia de un socio político del mismo gobierno, pero hasta encuentra ahí un elemento para decir lo que falle la justicia, pero en realidad la embestida está, la independencia debería estar, pero tal vez con otro juez. O sea, es complicado creer en una democracia donde lo único que nos iguala es la justicia, que nos garantice igualdad. Claro, pero lo que pasa que homologar a la Corte Suprema de Justicia, a la justicia nacional con la justicia de la provincia de Tucumán, por ejemplo, es una equivocación por parte de la Presidenta. Y es querer usar algo tan delicado como el caso de Marita Verón con la pelea con la justicia que tiene por el caso o por la ley de medios. Una cosa es Fait, es Zaffaroni, es Argibay, es Lorenzetti y una discusión de las características de la ley de medios y otra cosa son jueces que se han conformado, la justicia de Tucumán se ha conformado sobre la base de 20 años de gobierno justicialista, de un número de años de gobierno radical y de la gobernación de Bussi. Y además, vos lo explicabas muy bien, con una convivencia con el Poder Ejecutivo Nacional después de muchísimos años de gobierno de Alperovic, el esposo de la senadora que estábamos hablando, que es un aliado indiscutible de la Presidenta. Entonces también se tienen que hacer cargo de eso, digamos, porque las justicias de las provincias no nacen de un repollo, tienen efectivamente una historia en estos 30 años de democracia, ¿no? Desde 15, 20 y hasta la totalidad de los años de democracia de un solo color político, en este caso la mayoría de ellas justicialista. Y con respecto a la discusión de la justicia con la ley de medio, lo que yo veo es al revés de la crítica que se le hace a la justicia. Yo creo que veo que todos los poderes tienen sus reglas de juego, fijadas por la Constitución y por su reglamentación. Lo que veo es una presión terrible por parte del Poder Ejecutivo a la justicia, como no se ha visto en años anteriores. Roberto Tine, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.